Música Escucha como se despadra el cúbito completo Un filósofo adentramos al universo y sus secretos ¿Te gusta la filosofía? Después entonces solo está muy breve al agua A través de mi eto Dicen que quitamos los mitos y buscamos la esencia de las cosas Pasándonos en la lógica Módico lo que dijo Jesucristo Pero hasta los religiosos decían que su enseñanza era ilógica Nicolaita es apócrifo, acoso y de tarso Pero es un apóstol por enodo que escribo epístolas La alma es eterna, incorruptible, entera Te estoy dando clases, siéntete en la pitagórica Material, física, cosmológica, filosófica, antagónica, ortológica No soy pitágoras, eras y vives, tampoco han asimado Menos de aquí, soy Diego, danza divina para ti, Oscar Viví bien, manco, mi varaza, un bocheza Viví todo el querido, como yo soy mi inteligencia inalcanzable ¿También no lo ves? Son los prodigios que puedes hacer Cuando vive en ti ya veo, o sea que Estoy ungido por Dios, a ver si el nivel me aguanta Si este reino tiene más peso que el mundo Te vas a romper la espalda ¿A poco si te sientes atrás? No podría ni con la ayuda del culo, es menos don Cidarta Dijo que quiero levantar mi carrera en un freestyle Me sirve aquí en el bautimétrico en la pista Muñe pregunta, ¿qué piensas alista? Que no pensé que esto fuera una batalla, sino una entrevista Si yo les digo Muñe, ustedes dicen punto Muñe, punto Muñe, punto Si yo les digo Muñe, ustedes dicen punto Muñe, punto Pinche Muñe, punto Dijo mierda, usted disculpe Como lo hacía tu madre con tu padre, no la culpen Esos tratos no se presume Le gustan tanto las batallas Ya de su amiga le encanta que lo insulten Sí, algunos tontos quieren quererla A mí no me hablan de la calle, es super estrella Los que hablan la banqueta los estrella Porque lo difícil no es entrar en las calles Sino salir de ellas Marija, espero que te aguantes tú la línea En el vez de criticarme, mejor me tu vida Mira donde andas, esta santa tiene minas Es el que habla más de la calle, menos la camina Frases increíbles para esto Siempre dicen lo que no creían posible Yo lo hice posible No hablo mal de nadie No soy cristiano, no quisido Checa como yo, me atumono en todos los ritmos Para los que pensaron que yo no había ido No me fui, solo estaba en busca De llenarlo perdido Esta noche el cerebro con pan y vino Amigo, tú con algún baile Marcelino Dice el papino Sigo en escena, fui con todo el contenido Nada más por mis huevos, me gusta andar de presumido Me siento en Okinawa, el glacero, el tifón No puedo ganar más de fuego, ni siquiera un fogón Solo el mensaje de salvación y no me rajo Hasta que se salve el último hombre Me llaman desmotor El niño está enfermito de tanto egocentrismo Eso es los borros, hoy en día el salto típico De que el canal puede calmarlo con el estirico Pero para que se escurren detrás del punto céntrico Toma las dos tonas Y siempre me alegre, siempre me alegre Y siempre me alegre Round 2, hasta que lo les haya gustado ¡A huevo! ¡Mórete, mórete, mórete! ¡Vete a ganar! Para mi tercer round yo quiero vivir un hermano Representamos la nueva generación de freestyle La Codita Sky Sky A mi La neta Me vienen dando los mismos y Y estos Bueno, ¿veis? Como este tipo Dicen que el freestyle no es música Que la verga, hue Yo hago freestyle nada más para divertirme un rato Y música también hago, hue Vente ¿Vente, caramba? Se llama allí Vaya, va Va a empezar así Ya Yo hago freestyle Y mi papá le perga charca al público encima Porque O entiendes o te vacunas O dejas que llegue alguien a pegarte la porcina El rap es ser real Auténtico En teoría Pero Güeyes como este tipo Por copiar a otros Dejan de lado lo que es la poesía Ya ¿Puedo un bit? ¿Me voy por favor? Yo te la capé la carnal Porque ya Me necesitan el tiempo, güey ¿Tienes otra vez que me preste? No, güey Ya ¿Tú y yo? No No ¿Ustedes no lo pueden pasar a mí? Ok, ok Bueno Para el tercer round ¿Qué les puedo decir De este tipo de pendejadas? Pues Piensan que rapean bien verga Cuando en realidad No están haciendo nada Yo sé que mi segundo round Estuvo de la patada Pero al menos lo sé No como veis Como estos Que escriben Y piensan que Hacen sus super barras Cuando el público Sabe que eso no es cierto Espero que en esta batalla Tú te vayas contento Mencionando a Coupimétrica En cada evento Donde te paras No mames Si quieres Que damos En privado Un puto concierto Pues aquí está mi carnal Aquí está mi otro carnal Y todos los que hacen freestyle Conmigo Espero que tengas Puesto Eso En tu mente Y claro el objetivo Porque aparte de eso Tú Dices que hace rap Para seguir vivo Pero drogándose En su casa Con su madre Llorando Dime cuál es tu objetivo Yo tengo una cosa Que se llama quimera Y te la voy a poner En la cara Hasta que tú te mueras Nene Lo que se viene En la delante De lo que se te viene La tormenta Es la que se te viene La piel y piel En tu cara Es lo que se te viene A la mierda Adiós 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 Adiós